¡Largaron el premio Roman Rosso! Se arrima por el centro de la pista, el 10, este viene presa yendo al 2. A medio cuerpo, el 6, a cuerpo y medio, viene corriendo el 4, más atrás el 1, abierto, gana 3, no el 5. En mitad de codo van a pasar ya la señal de marcatoria, veloz, 700 metros con lucha en la verantera. Cabeza a cabeza, abierto el 9, ahora saca el pescuezo de ventaja sobre el 3, a medio cuerpo, lo viene haciendo abierto el 10, este viene presa yendo al número 6. A cuerpo escaso, viene corriendo el 2, el 8, más atrás el 4, el 5, a varios cuerpos, cierra la marcha, el número 1. Enfrentan la señal de los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes sin lucha, pasa a comandar la carrera, el 10 va estirando, 3 cuerpos de ventaja sobre el 2. ¿Qué pasó? La segunda división va en busca del puntero. En la tercera ubicación viene atropellando por el centro de la pista y el 4 descuentan los últimos 150 metros para disco. Siempre como puntero, el 10 se estira 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, a varios cuerpos viene atropellando el 4, pocos metros para disco. Se va a imponer el competidor número 10 con ventaja sobre el 2. La tercera ubicación para el 4, más atrás el 9, el 8, el 6, a varios cuerpos el 3, el 5, el 1 que cierra la marcha. ¡Excusados, noticos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!